Bueno, mi proyecto fue una casa, ya que para mí fue muy fácil y primero hice la maqueta, luego se armó el circuito y solamente tiene tres luces, ya que se puede conectar por Bluetooth en el celular y por parte de una aplicación. Esto funciona con botones que trae la aplicación y enciendo la luz de la sala y de la cocina. Y acá en la parte de atrás trae su circuito y el arco. ¿Puedes hacer una demostración de la luz? ¿Puedes hacer una vez?